Y ahora sí, lo tengo en línea al doctor Félix Lonigro, que es un abogado constitucionalista, alguien que nos puede ayudar mucho como para interpretar exactamente qué dice la Constitución con respecto a los votos en blanco, por ejemplo. Félix, Hugo Grimaldi en Ecomedios, ¿cómo le va? Buen día. Hola Hugo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy muy bien. Bueno, yo había hecho una consideración ética con respecto al voto en blanco, personal, pero bueno, la quise compartir con los oyentes, pero más que nada me interesaba ir a las fuentes y en este caso a la Constitución y por eso lo consulto. ¿Qué dice del voto en blanco particularmente la Constitución Nacional? Bueno, la Constitución Nacional en el único momento en el que se refiere al voto en blanco no lo llama con ese nombre, sino que por defecto lo menciona como un voto negativo. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que en la primera vuelta electoral, para que un candidato pueda ganar la elección sin segunda vuelta, tiene que superar el 45% de los votos afirmativos y válidos. Entonces, lo contrario válido es nulo, lo contrario afirmativo es negativo. Un voto en blanco es un voto por nadie, es un voto negativo. De manera tal que el Constituyente de Movida al voto en blanco no lo considera, no lo tiene en cuenta, no lo computa como base para el cálculo del porcentaje en primera vuelta. En la segunda vuelta no hay una referencia específica, porque de acuerdo a lo que yo le decía recién, cuando uno en primera vuelta hace un voto en blanco, como no se cuenta para calcular porcentajes, entonces al votar en blanco, el efecto que se produce es que los porcentajes de todos aumentan, porque se achica la base. En la segunda vuelta no es así, en la segunda vuelta el voto en blanco no modifica ningún porcentaje. Pero aquellos que se autoperciben, porque ahora la cuestión es autopercibirse, ¿no? Si algunos se autoperciben neutros votando en blanco o haciendo un voto nulo, cuyos efectos son iguales, quiero hacerles saber que es una autopercepción equivocada. Porque todo aquel que haga un voto en blanco o un voto nulo, está votando por alguien. ¿Por quién? Está votando por quien en primera vuelta sacó más cantidad de votos. Ahora es Massa, pero podría haber sido Milley. ¿Y esto por qué es así? Porque si todos los votantes que no votaron a Milley ni a Massa votaran en blanco, lo que lograrían indirectamente es que Massa y Milley queden, perdón, directamente lograrían que Massa y Milley queden con la misma porcentual de votos que sacaron en la primera vuelta. En este caso están ayudando, ahora sí, indirectamente a ganar a Massa. Porque hay dos maneras de votar en el balotaje. O directamente, metiendo la boleta en la urna del candidato que uno quiere, o indirectamente, haciendo un voto nulo o haciendo un voto en blanco, porque insisto, aunque no modifica porcentajes, beneficia al que más votos sacó nominalmente en primera vuelta. Y en este caso es Massa. De manera tal que, si de lo que se trata es de ver qué dice la Constitución respecto del voto en blanco, solamente lo que yo señalé y en primera vuelta. Ahora, es un voto negativo, no se cuenta como base, y el Constituyente habilita el voto en blanco como una alternativa de protesta frente al descontento electoral. Yo estoy convencido que no. Y mi respuesta es técnica. Sí, sí, yo buscaba eso, Félix, porque verdaderamente decía al principio del programa que los políticos, que se creen los dueños de las conciencias, se han preocupado en señalar a los ciudadanos con el dedo para decirles, tenés que votar así, de tal manera o de tal otra, y atentan contra el libro albedrío, que es lo que cualquier democracia impulsa. Es decir, me da la impresión que sobre esto se ha montado una gran ola dialéctica que no iba en línea con lo que usted nos está marcando, ¿no? Exactamente. La cuestión del libro albedrío, a ver, vamos a ponerlo en contexto esto. El Constituyente establece que el voto es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, si el voto es obligatorio, lo que pasa es que el Constituyente no pone la sanción, la sanción se la delega al Congreso. Pero, ¿por qué el Constituyente dice que el voto es obligatorio? Y lógico, el Constituyente crea un sistema democrático representativo, que crea órganos de gobierno cuyos miembros tienen que ser elegidos por el pueblo. Dice que el pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, indudablemente, el Constituyente lo que dice es, señores, ustedes tienen la carga pública de tener que votar autoridades para darle contenido a lo que yo estoy diciendo. Porque si yo digo que tiene que haber un Congreso con legisladores elegidos por el pueblo y ustedes no eligen a nadie, no hay Congreso. No hay Congreso, no hay Presidente, y por lo tanto no hay jueces, que son elegidos por el Congreso y por el Presidente. Entonces, el sistema que yo pergenio, Constitución Nacional, se me cae. Ustedes tienen que votar, es obligatorio. Y si no lo hacen, el Congreso te impone esta sanción. Entonces, ¿la Constitución puede, en este contexto, decirle a alguien, no, usted manifieste, se tranquilo, si no quiere, no vote a nadie? No. Porque, a ver, ayer me decía un periodista de Clarín, me decía, pero, Lonigro, yo voy a votar en blanco y estoy cumpliendo con la obligatoriedad de la que habla la Constitución. No, error. Votar es elegir entre dos opciones, o varias en la primera vuelta. En este caso son dos. Vayamos al diccionario de la Real Academia Española. Voto, elección, entre diferentes opciones. La opción tiene que ser siempre por alguien. El que vota en blanco no vota, a ver si está claro. El que vota en blanco no está yendo, está yendo físicamente a votar, pero cuando llega el momento no vota a nadie. Entonces, esto es lo que hay que entender. Que no solo el voto en blanco no es neutral, sino que además el voto en blanco es eludir la obligación que impone la Constitución. Lo que pasa es que no se puede detectar al que no vota en blanco. Entonces, como no se lo puede detectar, no hay sanción posible. Lógico. Pero el que va a votar y vota en blanco, en realidad engaña. Porque el constituyente no considera como una opción válida votar en blanco. Si no, no establecería la obligatoriedad. Dejaría que la gente se exprese yendo o no yendo a votar. Entonces, para mí no hay mucha vuelta respecto de esto. Pero insisto, hay toda una cuestión que se ha puesto en debate ahora, que es muy interesante discutir, porque los argentinos no tenemos experiencia en balotaje. Una vez sola fuimos a balotaje, fue en el 2015. Entonces, todo esto flora. Y me parece muy bien que estos debates académicos estén en el tapete, porque son formativos y porque son culturalmente o cívicamente muy útiles. Anoche en televisión, Ernesto Sanz, un político mendocino, creador de Juntos por el Cambio, dijo algo que no se lo había escuchado en los últimos días a ningún político, sobre todo a algunos radicales, porque él es radical. Y él dijo que Juntos por el Cambio va a ser oposición institucional, pero en lo individual cada uno puede votar a quien quiera. Es decir, ya ese mandato de ser neutral me parece que se está dejando de lado. No sé si es algo individual de Sanz o es algo hablado dentro del partido, pero me parece que algunos políticos están más o menos entendiendo el concepto. Bueno, a ver, los votos no son de los partidos políticos. Los partidos políticos son vehículos a través de los cuales el elector elige a un candidato. O sea, en la Argentina los únicos que pueden presentar candidatos, ocupar cargos públicos, son los partidos políticos. El partido político me presenta el menú, como un restaurante, cuando uno va a ver, me da el menú, uno agarra el menú y elige lo que hay allí. Nunca es opción no elegir nada, porque si no, ¿para qué voy al restaurante? Bueno, acá es lo mismo. El candidato, el elector, va y elige al que quiere. Más allá de lo que le diga el partido político. Si yo voté a Juntos por el Cambio en la primera vuelta, yo no necesito que venga nadie a decirme a quién tengo que votar en la segunda. Eso es una decisión mía y personal. Y respecto de los dirigentes de Juntos por el Cambio, lo único que faltaría sería que la agrupación política a la que ese dirigente pertenece envíe a cada uno una orden acerca de quién tiene que votar. Esto sería escandaloso. Así que lo que dijo Sánchez, es una obviedad, claramente. Sí, sí, claramente. A mí me pareció que era como una especie de giro lógico de toda esta historia que durante los últimos días se había encrespado demasiado. Lo quiero consultar con otra cosa que tiene que ver con la justicia, que es el discurso del otro día del presidente de la Corte en la Universidad de Lomas de Zamora y la crítica posterior que le hizo Ricardo Lorenzetti con una carta pública por haber hablado de la unidad nacional, prácticamente usando las mismas palabras de Sergio Massa. No sé si usted quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, a ver, yo tengo por esta Corte un respeto particular porque me parece que es una Corte Suprema que se ha plantado frente a un poder político que pretendió convertir a la justicia en un servicio, como si fuera un servicio administrativo, cuando el Poder Judicial es la columna del sistema republicano. Lo que pasa es que me parece que los jueces tienen que hablar a través de sus sentencias. No es prudente que, por más que Rosati sea el presidente de la Corte, pero eso lo convierte en un interlocutor institucional del Poder Ejecutivo. Me parece que se ha excedido Rosati, no solamente cuando ya le puso un límite a la dolarización, porque después él eventualmente tendría que participar. Si le correspondiera, si se impugnara una eventual dolarización, tendría que resolverlo. Y entonces ya adelantó posición. Eso hace lugar a una excusación o a una reexcusación. Y ahora, de alguna manera, también me parece, excediendo el marco, hace gala de... No, 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 yo no digo que sea masista, ni mucho menos. Pero me parece que en una elección, así como muchas veces la Corte decide postergar un pronunciamiento de un fallo sensible hasta que pasen las elecciones, por ejemplo, casos con participación en Ciudad de Buenos Aires, me parece que también es prudente que el presidente de la Corte, en estas circunstancias, se abstenga totalmente de hacer comentarios o puedan colocarlo de uno o del otro lado en la cuestión política. Entonces, si bien yo respeto a esta Corte y al mismo Rosati desde la intelectual, creo que por ahí se ha excedido, no solo con comentarlo de la dolarización, sino además con este comentario que hizo ahora. Ah, ¿doctor? Sí. Ah, no, me pareció que se había cortado. Nos decía que a su juicio se excedió, no solo al comentar lo de la dolarización, y ahí se cortó. No, no, no solo al comentar lo de la dolarización, sino que me parece que también se excedió al hacer este comentario, que de alguna manera hace sospechar o permite interpretar a algunos que ha sido funcional a los intereses de uno de los candidatos impugnados. Ahora, yo le digo algo con respecto a Rosati, a quien yo había escuchado hace un año en el coloquio de ideas en Mar del Plata, y ya fuera del contexto actual, él ya había hablado de unidad nacional, le digo que no es algo que sea en su discurso algo novedoso. No, no, pero es que tal vez yo no, 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 o sea, tal vez no lo sea, pero el cuidado que él tiene que tener, Máxime, si lo que él sostuvo académicamente, bueno, ahora lo utilizó algún candidato, bueno, entonces ahí es el momento de no pronunciarme. ¿Y Lorenzetti difundiendo esto de tal forma como lo hizo, de algún modo también no atenta contra el funcionamiento lógico de una corte donde todos no tienen que estar de acuerdo, pero que tampoco se lavan los trapos sucios para afuera? Bueno, es lo que pasa, ¿no? Esto ya pasó no solo ahora, sino que también ocurrió antes cuando Lorenzetti se opuso a una acordada de la corte que se refería a la necesidad de escribir sentencias con un lenguaje claro y propuso algunas pautas para los jueces y entonces la corte interpretó, Lorenzetti no estuvo de acuerdo, o sea, yo creo que las divergencias a las disidencias de los jueces se tienen que manifestar en los votos y en cada caso concreto. Por supuesto que hay hombres en el medio y los hombres tienen problemas de piel y se llevan bien o mal, son órganos colegiados, estas cosas son inevitables. Lo ideal sería que la corte no ponga esto en el balcón para que no se vea o se vea lo menos posible y que se concentre en la tarea de administrar justicia más allá de las disidencias internas que haya, y sobre todo cuando hay elecciones. Doctor Lonegro, gracias por la charla. Le mando un gran abrazo, muy amable. Una vez, gracias igualmente. Hasta luego. Félix Lonegro, abogado constitucionalista. Bueno, hablamos del tema del voto en blanco, o no voto, y finalmente le dimos una vueltita a este tema Rosati versus Lorenzetti, porque la corte evidentemente está muy pero muy conflictuada hoy por hoy por estos cruces que se han dado públicamente en los últimos días. Gracias.